Descubre los 4 mejores iPhone XS reacondicionados del mercado. Adquirí el iPhone XR reacondicionado, y estoy sorprendido con la calidad del producto. El color rojo es impresionante y la pantalla es de alta resolución. La cámara es también muy buena. Además, el tamaño del teléfono es perfecto para mí. No noté ningún problema con la batería, y la duración de la carga fue excelente. El precio fue un atractivo factor en mi elección y sin duda lo compraría de nuevo. En general, estoy muy satisfecho con este iPhone XR reacondicionado. He estado utilizando el iPhone 12 Pro reacondicionado por un tiempo y no podría estar más satisfecho. La cámara es impresionante, con una gran calidad de imagen, y capacidad de grabación de vídeo en 4K. Además, la pantalla OLED es vibrante y nítida, con un tamaño perfecto para ver contenido multimedia y navegar por la web. La duración de la batería también es sorprendente, y el rendimiento general del dispositivo es excepcional. En resumen, recomiendo este iPhone 12 Pro reacondicionado a cualquier persona que esté buscando un teléfono inteligente de alta gama a un precio inferior. He estado usando el iPhone X reacondicionado en color gris espacial con 256 GB de almacenamiento durante varios meses y estoy muy satisfecho con mi compra. Es un producto impresionante y de alta calidad, desde la pantalla OLED hasta el diseño sin marco y la carga inalámbrica. La velocidad y la duración de la batería son excelentes, aunque a veces la duración de la batería se reduce con un uso intensivo. Además, la cámara es excepcional en términos de calidad de imagen y características, especialmente la capacidad de grabar vídeos en 4K. En general, recomendaría este iPhone X reacondicionado a cualquiera que busque un teléfono inteligente de alta gama a un precio asequible. Apple ha hecho un gran trabajo en la creación de un dispositivo confiable y de alta calidad, y estoy muy satisfecho con mi compra. He adquirido recientemente un iPhone 12 Pro Max, de 128 GB en color azul pacífico, reacondicionado. Debo admitir que estoy muy satisfecho con el producto, ya que tiene un desempeño excelente y, a pesar de ser reacondicionado, luce como nuevo. Además, el color es simplemente espectacular. La calidad de las fotos y vídeos es impresionante, y el tamaño de la pantalla es ideal para consumir contenido multimedia. También es muy rápido, lo que se nota al navegar por las aplicaciones y en la descarga de contenido. Definitivamente, recomiendo este teléfono a todos aquellos que buscan un dispositivo con altas especificaciones y gran calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.